Música Estamos en la fiebre del Memo, un espectáculo maravilloso de la cumbia que está siendo transmitido para todo Chile ¡Bienvenidos! ¡La luta! Todas las manitos arriba de él, todo el mundo con las manitos arriba de un lado Los manitos, para un lado, para el otro No te lo perdé, no te lo perdé La vida te da su lugar ¡Hey, Tony! Te daría yo por ocupar su lugar Y de dónde te digo Ya no me... A ver, ustedes bien fuerte, ¿cómo dicen? Si fuera él, si fuera él Buscaría la luna y el sol Si fuera él, si fuera él Pero no lo soy Música ¡Puerte los aplausos. ¡Si fuera él, si fuera él, si fuera él! ¡Gracias!